¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que te cuesta? No, no. No te cuesta. Ya, ya te cuesta. No, no. ¿Qué es tu nombre? No, 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 no. ¿Qué es tu nombre? Tathu. Muy bien. ¿Quién pensaba en Bangladesh? No, 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 no. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Tú que hay un gran amigo? ¿Qué? No, 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 no. ¿V hoje Marcos te hice cuenta con tu manos? No, 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 no. ¿Tú que yo hago algo? ¿Tú que yo hago algo? ¿Tú que yo hago algo en algo que hago algo así? Que me diga un gran amigo y, como también hay una bella, una seni, y como una embada. ¿Te de esto? Que yo amo mucho. ¿No hay? ¿Tú también animales? ¿No? No, no, no. Pero no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Mi padre es un hijo. En un día, me he quedado. Y yo también. ¿Para qué es? ¿Qué es eso? ¿No? Pero no me llame. ¿Qué? Si, me llame a un día, me llame a un día. David. No, no, no. 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 No, no.